¡Hola, hola! Yo soy Jolie y es un placer darte la bienvenida a este canal. Yo ya llevo algún tiempo dentro del mundo ribor, como una persona que admira y valora el trabajo artesanal, como coleccionista y artista amateo. Cuando yo comenzaba a conocer sobre las técnicas de renacimiento, tuve gran interés para hacerlo con mis propias manos. En un inicio me sentía muy confundida, especialmente por los materiales, pues no sabía exactamente cuáles debía ocupar, por qué se usaban y para qué. Una de las barreras más grandes fue el lenguaje. El contenido del cual yo estaba aprendiendo lo encontraba en alemán, francés e inglés. Lenguajes muy lejanos al español, que es mi lengua nativa. Con el tiempo he adquirido un poco de conocimiento sobre el mundo ribor que quiero compartir. Este video forma parte de una serie dedicada a los materiales, por qué se usan, cómo usarlos, de qué están hechos y algunos consejitos personales. Para no extender más la introducción, voy a comenzar en esta ocasión hablando sobre el peso. El peso dentro de un bebito o bebita ribor provoca dos cosas principales. La sensación de realismo al cargarlos y un movimiento más natural. Algo similar a los movimientos que haría un bebé real. El peso se guarda dentro de pequeñas bolsas en el interior de los kits ribor. Se colocan dentro de la cabeza, extremidades y cuerpo. Para el peso es muy importante ocupar elementos no orgánicos. Lo que nunca, 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 nunca debemos ocupar son elementos orgánicos, pues estos van a dañar las fibras de la tela. Dañarían el relleno y por supuesto el plástico, que son las extremidades o el cuerpo de nuestro bebito o bebita. La cantidad de relleno va a variar según el peso que tú desees cargar. Por ejemplo, si tu bebé no va a estar mucho tiempo en brazos, puedes colocar un peso muy cercano a un bebé real según el tamaño que tiene tu kit. Por ejemplo, un bebé recién nacido va a pesar mucho menos que un bebé de 3 o 6 meses. Pero si tú deseas tener un contacto más cercano y estar cargando todo el tiempo a tu bebé, yo te recomiendo colocar un peso más ligero. De esta manera tendrás el efecto visual y la sensación más natural, pero no vas a cansarte al cargarlos todo el tiempo con un peso más realista. Al momento de colocar peso sobre la cabeza, ésta se va a ir hacia atrás cuando estemos cargando a nuestro bebé y dará esa sensación de efecto real. Pasa lo mismo con las extremidades. Al cargar el cuerpo, las extremidades por el peso irán hacia atrás, imitando los movimientos reales de un bebé. En muchas ocasiones me han hecho estos comentarios. ¿Jolie, puedo colocar arroz, frijol, garbanzo, etc. dentro del bebé como peso? La respuesta es no, absolutamente no. Si colocamos como peso alimentos de este tipo, al ser orgánicos, con el tiempo comenzará el proceso natural de descomposición orgánica. Esta descomposición, entre otras cosas, provoca mal olor. Es seguro que mientras el proceso de descomposición avanza, gran variedad de animalitos y bacterias se verán atraídos hacia el interior de nuestro bebé, buscando alimento y refugio. Este proceso de descomposición se acelera con la humedad, no solo porque el bebito se moje, en el aire hay gran cantidad de humedad. Esto nos da un alto riesgo de hongos y bacterias que además de verse y oler mal, pueden causarnos alergias y erupciones en nuestra piel, pues estará en contacto con nosotros a través del peso, el relleno, la tela y en general el cuerpo de nuestro bebé. Será más grave si abrazas constantemente a tu bebé y tiene este tipo de relleno. En casos graves, se pueden adquirir infecciones. Desconozco, se ocurre en todas las instituciones educativas, pero al menos aquí en México es muy común que en la educación básica nos enseñen el crecimiento de las plantas con un proyecto de hacer crecer una plantita de frijol. Se coloca el frijol y algodón en un pequeño recipiente con una cantidad de humedad muy mínima y comienza a crecer nuestra planta. Pasaría lo mismo con nuestros bebés. Si colocamos alimento, algo muy similar va a ocurrir. El algodón estaría haciendo el relleno y la humedad ambiental o pequeños accidentes donde se moje sería el elemento agua. Quizás no crezcan como tal plantas de frijol, pero es seguro que algo va a crecer ahí. Con tanto riesgo de contaminación por animales, descomposición, mal olor, hongos y enfermedades, todo lo orgánico queda descartado. Si no podemos ocupar nada de eso, entonces ¿qué podemos ocupar? La mejor opción es el ecovidrio. El ecovidrio es justamente vidrio procesado que ha sido pulverizado y pulido. Este es una excelente opción y de hecho es la más utilizada para estos proyectos de renacimiento. El hecho de ser vidrio pulverizado no significa que tomaremos una botella y la comenzaremos a romper. El ecovidrio lleva un proceso de fabricación extenso. Este, entre otras cosas, incluye la desinfección o esterilizado. Este estará limpio y sin riesgos de contaminación. Y dentro de los procesos para realizarlo, incluye el pulido. De esta forma, se elimina el riesgo de que el vidrio pueda cortar lo que esté en contacto con él y que su superficie sea lisa y suave. Parecen pequeñas perlitas o figuras redondeadas. En la manipulación, estas no nos lastimarán ni romperán las bolsas que van a contener el peso. Tampoco dañarán el vinil, ni los brazos, ni los cuerpos, ni la cabeza. Si han visitado la playa, en la arena podemos encontrar pequeñas piedritas de apariencia translúcida. Estos son vidrios que el mar ha suavizado por la fuerza del oleaje. Porque, desgraciadamente, hay gente que visita las playas y desecha vidrios en la playa o en el mar. Yo he tenido accidentes justamente por esto. Vidrios me han cortado estando nadando dentro del mar o caminando en la playa. Algo similar ocurre con el ecovidrio. En lugar de ser suavizadas por oleaje, llevo un proceso de fabricación. Repito, es similar pero no igual. Ya que toqué el tema de playas y arenas, este es el tipo de material que yo utilizo para dar peso a mis bebés. Yo uso arena, pero es una arena decorativa. Esta es una gravilla que pasa por muchos procesos de fabricación. Algunos de ellos son la selección, limpieza, pulverización, esterilización y color. Pues estas arenitas se usan como decoración. Su origen es mineral y su costo es mínimo. Con poca cantidad agrega bastante peso. Por el tipo de fabricación, no hay riesgos de lastimar los materiales que estén en contacto con este tipo de arena. Además de ser muy fácil el conseguirlos en mercerías, tiendas de arte o decoración. Incluso en algunas papelerías. Yo uso este tipo de arena justamente por la seguridad que me da sus procesos de fabricación. Menciono esto para excluir la arena de la playa, lagos, ríos o similares. Me han llegado mensajes consultándome si pueden ocupar arena de playa, lagos o incluso tierra. Como mencioné antes, no debe usarse nada orgánico. Y todas estas arenas y tierra son justamente orgánicas. Contendrán residuos de todo el ambiente en el que estuvo. Residuos químicos, residuos humanos, residuos de animales y muchos de estos sobreviven incluso fuera de su medio ambiente común. Habrá animalitos que se queden ahí por más limpieza que se tenga. Así que no, no se debe ocupar arena natural y mucho menos tierra. Una alternativa al ecovidrio es la chaquira o chaquirón. Estas cuentas se pueden conseguir fácilmente como en tiendas de decoración, mercerías, tiendas de bisutería, incluso en papelería. Estas cuentas están hechas con cristal y su fabricación lleva muchos procesos que dan como resultado pequeñas esferas pulidas y perforadas. Estas son bastante económicas, son una excelente opción para crear peso sin riesgo de contaminación, daño a materiales de fácil acceso y económicas. Otra opción son unos pedacitos de plástico conocidos como pellets. Estos están hechos de polietileno y polipropileno. Se fabrican a través de varias máquinas que procesan el plástico para dar como resultado pequeños pedacitos que nos funcionarán como peso. Algunos de estos tienen como fin un segundo uso para estar reciclando el plástico. Para mí la mejor opción son unas esferas desecantes. Estas esferas absorben la humedad. También se conocen como esferas de gel finis. Estas nos proporcionarán este peso que necesitamos y como dije absorben la humedad. Así que nos dan dos funciones que son muy importantes para nosotros. El peso y un cuidado extra contra la humedad. Puedo decir con seguridad que estas esferas son la mejor opción por sobre todas. Yo las conocí cuando estaba buscando materiales para una prótesis mamaria externa. Estas se ocupan para apoyo de algunos pacientes que han perdido su seno por alguna enfermedad o alguna intervención quirúrgica. Y bueno, yo necesitaba hacer una prótesis de este tipo que me permitiera dar volumen y peso. Provocando una apariencia lo más similar posible a un seno natural. Buscaba conseguir movimientos naturales. Estas esferas son ideales para eso y además mantienen la piel seca. Evita malos olores y sensaciones incómodas que puede haber en un área que ya no tiene grasita o músculo que la protejan. Motivos como este me hacen elegir por sobre todas las cosas este tipo de esfera. Estas son inigualables. Las opciones para dar peso que he mencionado son las que yo conozco y con lo que he tenido una experiencia personal. Y que sé que funcionan bien. Fáciles de encontrar para poder comprarlas y no es caro adquirir este tipo de materiales. Si conocen algún otro tipo de material con el cual crear peso y que sea seguro, déjenlo en los comentarios para que tengamos más opciones en este paso. Antes de irme quiero recomendarles una película. Se llama Cigüeñas. La historia que no te contaron. Si llegaron hasta esta parte del video, dejen un emoji de un bebé y yo les estaré dejando un corazoncito. Espero que sus días sean felices y estén llenos de salud. Cuídense mucho y a sus familias. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!